Se informa a la comunidad y usuarios de la vía que, mediante resolución 02540, emitida el día 26 de junio del 2024, el Instituto Nacional de Vías resuelve cierre total para la vía El Crucero Agua Azul, Ruta Nacional 6211, Departamento de Boyacá y Casanare, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, hasta que se supere la emergencia. Las siguientes restricciones. Primero, restricción al paso de vehículos con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas en el PR16 y el PR107 más 200. Segundo, restricción al paso de vehículos de carga con categorías superiores a C3S3 en el PR16 y el PR107 más 200. Tercero, paso 1 a 1 con velocidad máxima de circulación de 20 kilómetros por hora entre el PR84 más 100 y el PR85 más 800. Cuarto, restricción al paso de vehículos que superen las dimensiones establecidas en la resolución 4100 del 2004, expedida por el Ministerio de Transporte entre el PR84 más 100 y el PR85 más 800. Quinto, restricción de la velocidad de circulación sobre los puentes metálicos ubicados en el PR84 más 100 y el PR85 más 800, a máximo 10 kilómetros por hora. Sexto, cierre total entre el PR81 y el PR82. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 314-275-2854 y o 320-220-9581. Por tu seguridad y la nuestra, evita transitar el corredor vial.